A la Audiencia Pública del Gas, en nuestra provincia se tiene que transmitir online y permitir la participación en streaming, o sea, online, de todas las personas que se hayan inscrito para así hacerlo. Todavía desde el Enargas no se ha determinado el lugar donde eso se va a llevar a cabo, lo cual es muy preocupante porque realmente creemos que una de las formas de poder acceder a esta herramienta democrática que es la Audiencia Pública, justamente, es poder saber a dónde participar, cómo tener el acceso a la información, que en eso se basa el proyecto en el cual nosotros solicitamos que se transmita por la televisión pública a la audiencia para que todos puedan tener el acceso a la información. La Audiencia se lleva a cabo también en Buenos Aires, por supuesto, en un solo lugar y ahí estaremos asistiendo, yo voy a asistir a la Audiencia Pública, vamos a llevar las propuestas que venimos recolectando desde distintos sectores, desde que empezó el tarifazo, porque realmente con esto venimos trabajando desde hace varios meses y bueno, la reunión de hoy consiste también un poco para poner al tanto a los diferentes sectores de la comunidad de cuál va a ser la propuesta nuestra y recepcionar propuestas también de quienes no lo hayan hecho antes. Una de las cosas que nosotros lamentamos es el tiempo, la forma en la que se ha implementado la Audiencia Pública, porque se llamó a Audiencia con apenas 20 días, lo que dificulta mucho la preparación de las presentaciones. Realmente hay muchas trabas en todos los procedimientos que se están llevando a cabo para la Audiencia, como por ejemplo la solicitud de inscripción, que hay que retirarla en forma personal, solamente, para todo cuyo, solamente en la NARGAS de Mendoza, o sea que todos los ciudadanos de San Rafael no tienen el acceso a ese formulario. Nosotros creemos en la participación y creemos que es importante que todos estén involucrados, porque es una decisión que nos afecta a todos. Vamos a tratar de acercar todas las herramientas necesarias para poderlo hacer.